Hola amigos, estamos aquí en el programa de Charlie Rark, estamos en Tokio y vamos a entrar al templo de Sensoji que está aquí en la Sakuza. Vamos a llevarlos a ustedes y la bandera de México en alto por todos los lugares que visitemos. Vamos a tratar de mostrarles lo más que podamos aquí en la ciudad de Tokio. Acompáñenme y no se olviden estar con Charlie Rark. Vamos. Cuando lleguen a Japón seguramente llegarán al aeropuerto de Narita y desde aquí hay muchas opciones para llegar a la ciudad de Tokio. Una de ellas es a través de la línea Keisei, tiene tres opciones, yo tomaré la Sky Access, cuesta 1290 yenes y los lleva directo a la estación de Asakusa. Tienen que ser muy precavidos en tomar la plataforma 1, que es de donde sale el tren Sky Access. Recuerden, hay diferentes tipos de trenes. Por ejemplo, aquí viene pasando 1, este no es nuestro tren. El que sigue es el Sky Liner. Tampoco es nuestro tren. Y para estar súper seguros de cuál es su tren, simplemente fíjense en el horario. Son súper puntuales los japoneses. Y bueno, este es nuestro tren. Vamos a la ciudad de Tokio. Voy a aprovechar mientras viajamos a la ciudad de Tokio para platicarles de las otras opciones que tienen para viajar a la ciudad de Tokio desde aquí, desde Narita. Una de ellas es el camión que cuesta 1000 yenes la ida y 1000 yenes el regreso, que sale desde aquí, desde el aeropuerto. Y de regreso los puede dejar en los hoteles si se están hospedando en Narita. Aquí podemos ver el panfleto y el costo. Son estos camiones, son bastante económicos y muy buenos, valen la pena si no tienen problemas de tiempo. Y también está el Sky Liner. Este cuesta más, pero tiene opciones de darles también un ticket de metro para usarlo en la ciudad. Hemos llegado a la estación y desde aquí podemos ver un mapa que nos va a servir de referencia para saber en qué puerta tenemos que salir y la dirección que tenemos que caminar. Vamos a caminar todo esto para llegar hasta el templo de Sensoji. Aquí hay wifi gratis por si lo requieren. Y bueno, esta es la salida. La A4 los va a dejar justo enfrente de la entrada al templo. Amigos, ¿cómo sabemos que es un lugar turístico? Porque está atascadísimo de gente. Chéquense nada más el número de gente. Y eso que es lunes, el día de hoy. Pero bueno, esta es la entrada al templo de Sensoji. Y vamos a que lo conozcan aquí en Tokio. Creo que es muy obvio que les diga que en esta parte de aquí, hacia el templo, está atascado de tiendas. Pero son cosas que no van a encontrar en otro lado, desde souvenirs, yucatas, bolsas, todo tipo de chucherías decorativas. Aquí se las van a encontrar antes de llegar al templo. Pero bueno, es bastante colorido y divertido. También hay cosas para comer. Así que tienen que venir y experimentar. Porque como no hablamos japonés, no sabemos ni qué nos estamos comiendo. El templo de Sensoji es el templo budista más antiguo de Tokio. Es ahora una reconstrucción, ya que el original fue destruido durante la Segunda Guerra Mundial. Y esta puerta de aquí se llama la Puerta del Trueno. Primero, lo tradicional cuando vienen al visitar un templo es realizar tres cosas básicas. Lo primero es purificar, sea ustedes mismos, que sería con esta palita van a encontrar una fuente. Lavan sus manos y sus brazos. No es para beber. Y después pueden comprar una varilla de incienso. Aquí cuesta 100 yenes. La prenden y pues del humo que desprende van a respirarlo, van a acercárselo. Y van a purificar su interior antes de pasar al templo, como lo está haciendo toda esta gente de aquí. Y bueno, aquí adelante vemos el templo de Sensoji. Vamos a caminar hacia él. Y en la mera entrada vamos a ver cómo está remolinada mucha gente porque están aventando monedas. También es para la buena suerte. Se supone que la tienen que aventar y aplaudir dos veces. Esa es la tradición. Y también pueden, haciendo una ofrenda, pedir que les digan cuál será su futuro. Si es bueno, regular o mal. Aquí nosotros depositamos la moneda. Tomamos frasco o base. Vamos a ver que cuando sale la varilla, pues aunque no hablen en japonés y no sepan, pues pueden identificar los símbolos. Porque están en estas como charolas. Las van a abrir estos cajones. Y pues también está en inglés su fortuna. A mí me tocó un mala fortuna, pero pues no importa. Porque para eso estamos aquí, para limpiar, purificar. Y lo que vamos a hacer es doblarlo y tirarlo. Bueno, se cuelga de unos palillos y se supone que es para eliminar la mala suerte. El templo está muy bonito. Hay muchas cosas que visitar. Espero les haya gustado esta visita al templo. Este lugar está bastante hermoso. Se lo recomiendo muchísimo. Y pues bueno, espero les haya gustado este paseo por el templo. No olviden suscribirse a mi canal. Nos vemos en otro paseo más aquí por Tokio. Aún falta mucho más. Nos vemos. ¡Gracias!